Franklin Romero, diputado del Partido Revolucionario Moderno, dijo este jueves que le faltaron muchos temas de tocar al presidente Danilo Medina en su discurso del 27 de febrero. Además, asegura que el presidente mintió cuando hacía mención en temas como el de la seguridad ciudadana, entre otros. El tema dejó muchísimo, el presidente dejó muchos temas por mencionar, pero podemos hacer énfasis en lo que mencionó, que no es la realidad, cuando habló de la criminalidad que ha descendido, cuando habló de la pobreza que ha sacado ya un millón y medio de personas de la pobreza. Entendemos nosotros que si lo sacó de la pobreza, pues lo llevó a la pobreza extrema, porque yo no he visto realmente dónde están esos pobres. De la seguridad que existe en el país, que también es mentira, cuando...